Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. Porque siento que la paz en este gobierno tiene dos apellidos, la paz con el ELN y la paz total. En la paz total me da la impresión que les hace falta contexto de cómo lo van a hacer. En la paz con el ELN creo que tienen un camino mucho más claro. Un narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extraita. No rechazar la herramienta de Tajo creo que es importante, es importante tenerla a la mano. Lo que creo que es el sitio donde existen muchas más preguntas es tiene que ver con si la relación que va a haber con esos grupos es una relación de sometimiento a la justicia. O un proceso de negociación. En tanto el gobierno no defina cuál de las dos cosas va a ser y en qué término se va a dar. Creo que lo mejor para Colombia en este momento y en su lucha contra la criminalidad es tener a la extradición entre el cajón para ser utilizada en cualquier momento. Que pongan en peligro vida de menores víctimas del reclutamiento forzado no puede haber. Y que lo que va a traer como consecuencia es que se recluten más menores para usarlos como escudos humanos solamente va a hacer que tengamos mucha menos capacidad y acción en relación con esos grupos violentos. Es un cambio simple de generales, un ciclo que se va, otro que viene, no creo yo. Para formar un general en Colombia se tienen que hacer unas inversiones muy grandes. Estos señores, los generales que salieron son personas que tienen formación, información, operaciones en el terreno y todo eso se va a perder de una manera tan rápida. En general nos preocupan todas las inversiones que están desconociendo la institucionalidad y la ley y los derechos de propiedad legalmente adquiridos. Este gobierno es el gobierno de la reforma rural integral. Pretender presionar cuando el gobierno abre las puertas del diálogo puede ser contraproducente, pero también necesitamos hechos que son los que se vienen pronto. Los hechos que permitan mostrar que el tema de la tierra, el tema de la productividad, el tema de la asistencia técnica y de los créditos va a estar en el centro de una política. Y entonces, ¿no hacemos un esfuerzo tributario? Hablar que la reforma tributaria no afecta a la clase media es una utopía. En todo sentido, así solamente se le quieren subir los impuestos a las personas que ganan más de 10 millones de pesos e incrementar los impuestos a los dividendos. La realidad es que, según la ANDI y según todos los estudios con reputación que he leído yo, esta reforma tributaria pondría en una situación muy difícil en términos de competitividad a las empresas colombianas. Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela. Yo creo que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y la normalización de los vínculos bilaterales es sin duda una muy buena noticia. Había un consenso entre los candidatos presidenciales alrededor de la necesidad de restablecer esos vínculos. El reto viene de aquí en adelante y el reto viene por parte del gobierno en el proceso de fijar cuáles van a ser los criterios que va a tener a la hora de normalizar esas relaciones. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escucharte. Y uno arrancando pues tras tabilla y demás, pero ojo, es que yo creo que la gente tiene que entender que es muy diferente ser ministra o ser ministro a ser académico o a ser activista. Ser ministro requiere entender el Estado, las relaciones internacionales y yo creo que ahí es donde muchos han metido la pata. Gracias por ver el video.